¿Cómo andás? La gente de Coagliardi Pro Audio me trajo a alguno de sus equipos para que pruebe, así que voy a aprovechar y hago algunos videos. ¿Qué nos dejó la gente de Coagliardi para probar? Bueno, estos dos hermosos o tres hermosos productos. Un preamplificador que es el 501+, compresor que es el 576, obviamente los dos en formato clásico serie 500 y este hermoso LaunchBox que podés ver acá, que es el modelo Q2500, obviamente para dos unidades serie 500, que está súper interesante, tiene entradas-salidas, tiene un Ground Lift, tenés un Switch de 1 y 2 que te permite vincular las dos unidades en estéreo, se me ocurre si voy a usar dos compresores, los puedo vincular para trabajar en estéreo y después, ¿qué más tenés? Un Ground Lift también, como tenías en el canal 1 para el canal 2 también, o en el canal 1 para el canal 2 también. Así que, nada más que eso, súper simpático este mini LaunchBox serie 500, están hermosos los módulos, déjame que te muestro un poco más ahora del preamplificador, que es el que vamos a estar probando en este video. Muy bien, ya estamos probando el preamplificador 501 más de Quagliardi Pro Audio, para eso conecté este micrófono, que es un 013 FET de Soyuz, uno de mis micrófonos condenser diafragma chico favoritos, fíjate que lo tengo lejos de la boca, si tendría que estar usando un pop filter, pero no lo puse para no obstaculizar la cámara, punto número uno, entonces por eso alejé el micrófono, pero lo que me interesa es más o menos que escuches cómo suena una voz con este preamplificador, muy buen micrófono, hago un preamplificador cómo está sonando, así que toda esta parte que te voy a hablar, escuchás cómo suena el preamplificador con este micrófono. Esta es la presentación, mirá qué bueno que está, me encanta este pouch, estuche semi rígido, funda, como le quieras decir, está bárbaro. Adentro de él, obviamente, viene el módulo serie 500, que la estética, si se va la voz de un lado, porque es porque estoy mirando para otro lado, no le estoy apuntando al micrófono, pero bueno, muchachos, es lo que se puede hacer. Está buenísima, la estética me encanta, la verdad, como lo viste puesto adentro del lunchbox, estaba buenísimo y así que estás viendo sus componentes, está bárbaro, me encanta que tenga el branding, el componente, los transformadores, está muy bueno, la verdad, me gusta la estética, me gusta la construcción, potenciómetros por pasos, lo cual para mí es fundamental, todos los equipos, incluso los amplificadores de guitarras, tendrían que tener potenciómetro por pasos, hace que la construcción sea más cara, pero está bárbaro. ¿Qué más tenés? Bueno, obviamente si tenés un lunchbox, vas a tener las entradas y las salidas en su parte posterior, pero si querés usar la entrada en el panel frontal, viene incluida con un conector combinado, entonces podés conectar cable XLR, el típico micrófono, o un cable TRS, o un cable de instrumento, por si querés entrar y usarlo, nada, entrada de instrumento, ahora cuando lo probemos, le voy a conectar un bajo a entrada de instrumento y vamos a escuchar cómo suena directo por ahí, así que va a ser una de las tantas pruebas que vamos a hacer, también la vamos a escuchar, además de voces como es ahora, en acústicas, en eléctricas, como para que te des una idea, cómo suena este amplificador, este preamplificador, que tiene obviamente el control de input, que es la señal de entrada, básicamente con esto ajustás el nivel de señal que le estás enviando al preamplificador y tenés el vúmetro, está buenísimo, te mide la señal que estás recibiendo, después tenés el atenuador de salida, para obviamente atenuar la salida que va a ingresar al DO y de esta forma no crear clipping digital ni nada por el estilo, así que me encanta, entre todos los botones que tenés, el primero que es un, no se prende porque obviamente está desenchufado, pero tenés un atenuador de 20 dB, abajo tenés una inversión de polaridad, después tenés el botón X-Rail, que también lo encontrás en su compresor, el modelo 576, lo que hace ese botón X-Rail, está bastante bueno, es limpia la respuesta del preamplificador, es decir, te da una respuesta en frecuencia plana hasta los 30K, lo cual es un montón, y reduce o minimiza la distorsión armónica total, con lo cual tenés un sonido más limpio, si yo ahora no, no está conectado, no sé si lo llegas a ver allá atrás, pero no importa, estoy conectado al preamplificador ahí, utilizando el LaunchBox de Coagliardi, y tengo este modo X-Rail desactivado, déjame que lo activo ahora, y nada, sigo hablando, y vas a escuchar como suena, si me extrañabas, ya estoy de vuelta, ahí lo activé, y podrás escuchar ahora la diferencia, que supongo que en voces no es tan llamativa, si vas a notar por ahí una diferencia en volumen, que se marca, cuando activas este modo, pude ver que era un poco menor, el volumen de entrada y de salida del preamplificador, por alguna razón que desconozco, pero bueno, no importa, no te guíes por el volumen, y trata de ver si escuchas alguna diferencia, estas mismas pruebas las vamos a hacer, con todas las demás cosas que estemos grabando, luego como te venía diciendo, abajo tenés un botón de Phantom Power, 48 volts, yo lo estoy usando en este momento, lo ves prendido, allá está prendido de color rojo, ¿para qué? porque el 013 FET necesita Phantom Power, como cualquier micrófono condenser, y abajo de todo tenés un botón que dice Front, que yo también lo tengo activo, en el preamplificador que está en el Launchbox, ¿por qué? porque estoy conectando a la entrada frontal, si querés desactivar esta entrada, obviamente no apretes este botón, o al revés, si la querés activar, presiona el botón, y te empieza a andar la entrada combinada, del panel frontal, así que, no tengo mucho más que comentarte, sobre este hermoso preamplificador, lo importante es que lo escuches, ya lo estás escuchando hace un rato en voces, y ahora como ya te dije, lo vamos a probar, vamos a ver como graba línea, metiéndole directamente un bajo a la entrada de instrumentos, para tocar un par de notas, y ver como responde la señal, vamos a probar, ya que tengo un par de estos, voy a meter ese par de preamplificadores en el Launchbox, y vamos a estar grabando una guitarra acústica en estéreo, super interesante, y las guitarras eléctricas, ¿por qué no? las vamos a grabar no en estéreo, sino que las vamos a grabar con dos micrófonos, así que simplemente grabamos en estéreo, con los dos pre, una acústica, vas a escuchar también la señal de línea del bajo, voy a grabar una eléctrica en mono, con dos micrófonos diferentes, y demás, así que seguí disfrutando de lo que suena, este preamplificador 501 más, de Coagliar de audio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.